En esta esquina, comenzando con la letra H y teniendo una B larga en medio, tenemos la palabra AVER. Y en esta otra, comenzando por la letra A con B pequeña y siendo dos palabras diferentes, tenemos AVER. Cada uno tiene sus fortalezas, usos y habilidades. Veamos cuáles son. Por un lado está AVER con H, el cual habla sobre las cosas que hay en el mundo, o sea, lo que existe. Por el otro lado está AVER con A, que habla sobre las cosas que vemos de nuestros ojos y de nuestra observación. Recuérdalo, suenan igual, pero se escriben distinto. AVER con H se refiere a lo que existe allá afuera en el mundo exterior, mientras que AVER con A viene del verbo VER y es algo que depende de nuestra mirada, de nuestros ojos. Por ejemplo, debería haber menos basura en el mar. Podría haber sido peor. Me fue mal en el examen por no haber estudiado. A ver si ganamos el partido esta vez. Vamos a VER el eclipse de sol. ¿Resolviste la ecuación? A VER. Y listo. A ver si te suscribes al canal y compartes este video. Puede haber alguien que lo quiera ver. Gracias. 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 Gracias.